gracias buenas noches a continuación actualizamos las principales informaciones del norte de la república dominicana para este resumen de an7 estelar un voraz incendio destruyó tres viviendas mientras que otras resultaron afectadas en el barrio las carmelitas de la vega el fuego redujo a cenizas las tres viviendas dejando al interperie a varias familias unidades del cuerpo de bomberos de la vega evitaron que el fuego se expandiera hacia otras áreas de la variada investiga la causa que pudo originar el siniestro una mujer le cortó la oreja derecha a otra en el interior de un baño de un centro de diversión ubicado en la entrada de hayas san francisco de macorís maría díaz acevedo víctima de la agresión explicó que se encontraba en el interior del baño de un billar y sin mediar palabras otra mujer la que no fue identificada utilizó una navaja para cometer la acción la crítica situación política y social que vive el vecino país de haití repercute negativamente en el desenvolvimiento económico y la paz ciudadana en la frontera norte en Dajabón así lo aseguran comerciantes haitianos y dominicanos quienes expresan preocupación ante los últimos sucesos de violencia registrado en el vecino país de haití bloquearon todos, tirando un par de tiros, los guayos vienen a buscar al primer ministro para llevarlo lo que pasa ahora mismo allá en Puerto Príncipe está muriendo allá la policía con la nación que está pasando allá, tú sabes, allá está caliente ahora, peligroso que está ahora porque lo que está ocurriendo en Haití es catastrófico por el tema de inseguridad, por el tema también de hambruna o sea que nosotros hacemos un llamado una vez más a la comunidad internacional a los países a que sensibilicen la situación de Haití organizaciones sociales de la comunidad canete parte alta del municipio de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal iniciaron una jornada de lucha para reclamar de las autoridades del gobierno la continuación de los trabajos de construcción de su carretera el profesor Winston Durán Camilo expresó que las autoridades informaron que los trabajos se paralizaron por falta de dinero a nosotros se nos ha faltado el respeto porque se nos ha mentido se nos ha engañado en muchas ocasiones y nosotros como ciudadanos merecemos respeto y consideración porque somos personas que pagamos impuestos esta comunidad demasiado laboriosa ha trabajado bastante esta comunidad que usted la ve en pleno se inicia hoy una jornada de lucha ya de hoy en adelante no va a haber solamente esta persona va a estar la comunidad tirada en pleno en la calle el clúster turístico de la provincia de España aportó la suma de 220 mil pesos al patronato de la calle 26 de julio para la continuación de los trabajos de hermosamiento de ese centro histórico el aporte fue entregado por el presidente del clúster turístico César Iván Rosario y el presidente del plan estratégico de desarrollo de la provincia de España Santiago Álvarez el donativo lo recibió Juan Santiago Cabrera y nosotros a fin de seguir promoviendo el turismo de esta ciudad de Mosca y de toda la provincia hemos venido aportando para que esto sea posible hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo este patronato encabezado por su presidente Santiago Cabrera son estos aportes y el trabajo mancomunado que hace posible que la provincia de España hoy día sea reconocida a nivel nacional e internacional porque vienen muchos turistas de otros países como una provincia pujante con muchos valores y con muchos atractivos que la gente ha estado disfrutando y que necesitamos seguir apoyando por mi parte es toda la información que manejo desde la zona del Cibao ahora retorno la señal al PSEP informativo en Santo Domingo buenas noches y feliz fin de semana